Bueno, muy buenas tardes, noches para todos los asistentes de la a la sala virtual de la Fundación Excelencia Liderando y Transformación. Hoy es viernes veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Son las seis y diez minutos de la tarde. Y nos encontramos aquí nuevamente reunidos para tratar temas de altísimo interés con el fin de formar estadistas con visión de estrategas y tener estrategas con visión de estadistas. El tema que nos hemos propuesto para hoy es demasiado importante. Es de la mayor importancia para los colombianos y es lo que realmente debería estarnos preocupando de todos los desaciertos y todas las alcaldadas que ha cometido el señor Petro porque aquí está la esencia de lo que él quiere hacer y de una manera muy habilidosa lo hemos notado siempre utilizando la confrontación, conflicto, la pelea, el choque, la discusión pública, la agresión y de esa forma ha ido escondiendo o enmascarando su real intención para lograr imponernos a la brava las ideas socialistas y sobre todo la metodología de gobierno socialista. Por lo tanto, nuestra intención es poner en blanco y negro una serie de aspectos que ya los tratamos tangencialmente hace una semana cuando revisamos también este plan de gobierno, el plan de desarrollo del señor Petro con cifras y por no con cifras sino con datos exactos con sus contenidos pero hoy le vamos a dar un contexto mucho más político estratégico para que saquemos las deducciones y miramos y miremos hacia dónde va esto y si realmente como ciudadanos colombianos somos conscientes de lo que está pasando o si como por lo menos en la gran mayoría que somos los que estamos aquí en estas aulas virtuales como miembros de las reservas activas estamos ubicados en lo que es que hay en lo que hay que hacer o estamos en más de lo mismo o estamos al garete con propuestas 20 julieras y con oportunistas que nos quieren utilizar o si andamos cada uno por su lado como suele generalmente suceder entonces de esta manera les decimos que lo que se pretende es hacer un análisis muy general dejar unos puntos de reflexión sobre el tapete para pedirles a ustedes su participación y sus puntos de vista entonces esta videoconferencia la queremos enfocar no en una charla magistral ni de que magister o sea que el maestro dice no 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 sino poner sobre la mesa sobre el tapete sobre la discusión algunos elementos para que reflexionemos todos los que estamos sentados en la mesa poniéndole cuidado al expositor importante si quieren tomen nota van analizando les pedimos y concentración porque para poder hacer un buen una buena intervención hay que haber puesto cuidado bien no con el televisor prendido ni mirando el celular un poco de cosas sino que nos concentremos un momento porque esto es de la mayor importancia ese personaje que ustedes ven en la foto es un pensador muy importante que hubo en al final de la edad media se llamó don Erasmo de Rota y se hizo famosísimo hay un micrófono abierto ahí que está molestando hace rato se hizo famoso don Erasmo de Rotterdam con un documento un libro que escribió que llama el elogio de locura y es una crítica satírica a todas las formas de gobierno de la época sabemos que eran muy monacales muy de monarcas muy de la iglesia católica muy sobre todo en Europa no él era europeo y estaba estudiando Europa y en una de sus grandes disertaciones que hacen ese libro que además es recomendado para todo el que quiera meterse en política igual que el príncipe de Maquiavelo o todo el que quiere entender la historia o todo el que quiere entender el comportamiento humano la sociología es un libro valiosísimo el elogio de la locura del Erasmo de Rotterdam él decía en alguna de sus partes que si hay algo que caracteriza al al buen manipulador de laboratoria pública es que entre más enredado hable más lo admiran más lo aplauden y más lo siguen no importa lo que dijo porque aparenta tener una superioridad intelectual frente a los demás entonces el señor Petro está exactamente en ese camino está enredándonos está utilizando la dialéctica y lo peor es que hay gente que le está cayendo en el huevo que es mucha es lo que necesita precisamente es la confrontación el choque la discusión violenta la agresión por los tweets y con eso tiene siempre la disculpa que es que no lo dejan gobernar pero que le está haciendo el proyecto y que es un proyecto popular ya lo hemos venido insistiendo en estos últimos días en varios mensajes enviados a los colombianos que no hay que dejarse llevar a la confrontación o a la lucha o al combate o a la batalla al terreno en el cual el adversario es ducho conocedor más fuerte y él tiene todos esos esos espacios muy bien estudiados y conocidos desde cuando inició su carrera política porque él tiene mentalidad de bandido sigue actuando como bandido y además es descarado y cínico hoy estaba diciendo que propone que mancuso vaya a que investigue la corte internacional la corte penal internacional porque los delitos que cometió son gravísimos y uno me pregunta es que acaso los que cometieron el m19 fueron jugando turras o jugando dados no tiene unos pecados iguales a los de mancuso porque son bandidos el uno de un lado y el otro del otro pero muy hábilmente él es la víctima y mancuso es el victimario claro él está detrás de mancuso es porque busca enlodar al expresidente uribe y a los que estaban de ese lado de la derecha entonces vemos que ese ese manejo dialéctico nos debe poner a reflexionar entonces no se nos olvide señor Erasmo de Rotterdam le advirtió a la humanidad desde hace rato que los gobernantes para tener los pueblos enredados utilizan una dialéctica y entre más confusa mejor para ellos porque el populacho como lo llamaban en el tiempo y lo siguen llamando por lo general no es reflexivo ya Ortega y Gasset a comienzos del siglo XX lo de una forma más elegante las masas son amorfas pero estos nos llamaron el populacho y sabían que a la gente lo había dicho muchos años antes en merón démosle span y circo la gente necesita ese que le den diversión y que la manejen y no se preocupa mucho por sus por su futuro y estos tipos habilidosos manipuladores saben que esa es la debilidad y la utilizan ahora miremos vamos a otro punto que es un programa de gobierno que contiene un programa de gobierno entonces partamos de que el programa de gobierno lo debe presentar un gobernante un aspirante a los legislativos debe presentar ese programa de gobierno es antes de posesionarse y es en síntesis hablando como en un idioma más más cercano a nosotros es como la propuesta que esa persona hace y sobre algunos tópicos y al ser una propuesta de gobierno ahí puede utilizar más lo ideológico que lo que es métrico lo que se puede medir calificar evaluar conceptuar etcétera entonces el programa de gobierno tiene algunas características como decir un contenido ideológico y es válido no una persona que es de derecha a izquierda de centro medio centro como lo quieran definir que es de los verdes de los ecologistas como sea le da un contenido ideológico fuerte a su a su programa de gobierno y es válido o sea puede decir en su campaña si es deber de la línea ecológica nuestra propuesta de gobierno apunta a que la mayor parte de los recursos que se estaban invirtiendo vamos a decir el mantenimiento de vidas ahora lo vamos a ubicar es en el mantenimiento de los ríos y cañadas para que los seres humanos vivan y bla 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 porque la salud es un programa de gobierno es ideológico está hablando está proponiendo ideas está proponiendo planes o mejor acciones muy generales hasta el momento no ha concretado nada pero se sabe que esa es su intención digamos que un plan de gobierno es como una intención en segunda medida hace unos enfoques conceptuales y los cuales pretende canalizar exactamente cinco seis siete diez no sé cuántos aspectos tenga en su programa pero todo sigue siendo como una especie de teoría luego quiere decir eso que si vamos a la famosa ciencia humana las ciencias sociales es un deber ser él está planteando lo que debería ser desde su obra desde su grupo desde su conjunto es en su programa de gobierno entonces nos queda claro que es como un contexto ideológico es un contexto de propuestas bueno ahora pasemos a otro aspecto hablemos ahora sí del plan de gobierno entonces el plan de gobierno se debe caracterizar es por otra cosa es una hoja de ruta un derrotero es un paso a paso es un avance sistemático sistémico organizado que tiene hitos o sea esos hitos son fases son etapas son tareas cumplidas son cumplidas son objetivos son metas porque tiene el plan de gobierno ya tiene que apuntar no a la filosofía de lo que nos gustaría de cómo nos gustaría sino qué se hace en cada etapa para que eso se cumpla en en el programa o sea que el programa es general lo que debería ser lo que se nos ocurre pero el plan de gobierno es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer cuándo lo vamos a hacer dónde lo vamos a hacer para qué lo vamos a hacer y a veces más concreto y sobre todo en una cosa muy importante cuantificado porque puede escribirle todo lo que quiera sí pero cuantifiquen cuánto dinero le va a colocar a cada proyecto y si es un plan de gobierno mucho más serio debe decir de dónde provienen esos recursos o si es que tiene que hacer cambios presupuestales que eso es válido que algún gobierno que esté en el poder y dice bueno había destinado tantos millones para x rubro entonces se hace por el proceso legal y se dice se pide la legal para que esa ese recurso tenga una nueva destinación pero dentro de un proceso bien hecho porque lo contrario comete peculado en segunda medida el plan de gobierno debe tener algo muy importante que no se hace casi nunca pero que lo deben hacer las ideas y los controles internos que se llama medición y replanteamiento lo que no se mide no funciona entonces miren ustedes la diferencia del programa porque el programa uno puede hablar todo lo que quiera puede proponer lo que quiera lo que le parezca que es útil y lo argumenta y lo puede debatir y eso es parte de la narrativa del discurso político pero cuando ya esté en el ejercicio del cargo no puede seguir con esa narrativa tiene que entrar a decir bueno los objetivos son estos y en la primera etapa o sea para el 2024 debemos tener esto para el 2025 esto y el día que yo entrego el poder se llegó aquí que me juzgue la historia y me juzguen las autoridades y el congreso de la república los que tienen que juzgar si lo cumplí o no lo cumplí y el pueblo colombiano y eso lo vamos a medir de la siguiente manera con un informe de rendición de cuenta en tal fecha con otro informe tal con la verificación de que las carreteras quedaron bien que la represa que se inauguró si está surtiendo la suficiente acueducto de el agua para el acueducto del principio de tal etcétera ese es la medición y que es el replanteamiento que lo que no está saliendo bien entonces cuando se reúne el consejo de ministros a mirar el plan de gobierno cómo va y dicen esto por aquí no está funcionando busquemos un replanteamiento a b y c entonces ven la diferencia de plan y programa y viene lo otro es que ya el plan de gobierno no es lo que debería ser no lo que quisiéramos no es lo que es con lo que tenemos es la realidad es lo que es y está sobre el tapete por eso cuando los que estudian ciencias políticas en las universidades lo primero que les enseñan allá en la universidad y eso es en todas las facultades de ciencia política en no sólo de Colombia en el mundo vamos a estudiar es el ser no el deber ser y por eso el cientista político entonces comienza a medir procesos analizar comportamientos tanto individuales como grupales porque él va siempre al ser que es lo que que es lo que se hace realmente en política no lo que se podría hacer eso ya son parte del análisis de la suposición pero la cualificación del politólogo siempre lo que es que me dio lo que dio la tabla entonces hemos visto tres aspectos importantes para seguir armando nuestro análisis uno lo que pensaba lo que decía el señor Erasmo de Rotterdam acerca de los gobernantes entre más enredado manejan tratan de manipular y que las masas son perezosas mentalmente no les gusta involucrarse mucho sino que alguien tendría que manejar eso y que responda ya y yo voto o no voto me da lo mismo pero es como el pensamiento general luego vimos el programa de gobierno que es el deber ser o sea lo que lo que se quisiera es como una propuesta es una filosofía y luego viene el plan de gobierno que es lo que es lo que se mide lo que lo que hay entonces quiere decir que cuando un mandatario sube al gobierno ya no puede seguir hablando barra basadas de que es que me dejaron la olla pelada que es que que fue que que el gobierno anterior que es que a este país lo han gobernado delincuentes que es que yo soy la víctima no porque es que no le no lo eligieron para quejarse ni lo eligieron de juez del comportamiento de sus anteriores gobernantes ni de juez moral ni de analista de comportamiento ahí lo pusieron es para gobernar y lo que tiene que hacer es gobernar administrar los recursos y desarrollar los planes que según tenga propuesto pues hecha esa claridad pasemos al siguiente tema para que veamos y entremos a analizar en qué anda y qué es o cuál es el enfoque del señor Petro porque nos pone a pensar que cualquier parecido con cantinflas es pura coincidencia ese discurso que digo en stanford que solamente lo entiende él y quizás la ministra de minas que es tan inteligente nadie mal entendió lo que dijo resulta que cuando petro da su discurso presidencial y da sus primeras declaraciones de la prensa le preguntan con todo ese bombo que se arma alrededor del de la figura del que está recién llegado y el afán de los periodistas de obtener la primera entrevista etcétera sin cuáles son los puntos en los que usted va a enfocar sus primeros 100 días de gobierno entonces como dicen los soldados vamos a la parte serie si un gobierno tiene un plan de gobierno que se supone un programa de gobierno lo que dice inmediatamente es lo que va a hacer su gobierno no no los 100 días o dice lo que va a hacer los 100 días pero tiene que estar enfocado sobre el plan que tiene para hacer un plan de desarrollo para ponerlo en ejecución entonces aquí viene lo primero nos dijo que iba a estar en minas y energía con la declaración de la moratoria minera es decir que iba a trancar la explotación minera la extractividad y que ya colombia dejaba de ser un país que explota los recursos del petróleo etcétera y fuera de eso puso a una mujer demasiado es que brilla por su por su talante intelectual y su altísimo coeficiente intelectual porque cada vez que habla deja pasmados con las con lo que sale que la señora Irene Vélez en segunda medida dijo que el gran el gran trabajo de él con la juventud era la condonación de algunos créditos del CETEX aquí comienza comenzamos como a patinar no será que la gran política de un estado de un país que está supuestamente perteneciendo a la ONU de Juan Manuel Santos no me cuenta los ricos del mundo que pertenece a la ONU a la OEA y a a otras organizaciones internacionales su gran política en los 100 primeros días de mandato es condonarle unos créditos a unos estudiantes del CETEX en la juventud será que eso es lo máximo que puede ser con la juventud o tendrá la juventud colombiana problemas mucho más complejos comenzando por el empleo y la continuidad en la educación es que la juventud es que meter la estudiaria que progrese y a que aprenda a trabajar y a que desarrolle empresa entonces lo vemos como muy populista las dos que Colombia ya no está de energía sin renovarles y que la juventud le vas a condonar los créditos se pensaría que el tema de juventud va completamente atado con la educación y dice aquí que es la revisión de la ampliación de la base presupuestal de las instituciones de educación superior y ahí ya comienza ese lenguaje enredado o la ampliación de la base presupuestal son cuentos baratos la base no hay base presupuestal cuál es la base presupuestal cualquiera se enreda y la base presupuestal es de donde sacan los impuestos o es el presupuesto puesto sobre la mesa o qué es si lo que quiso decir era que era una revisión del presupuesto actual que tienen las universidades para mejorarlo es otra cosa pero será que necesitan 100 días para revisar eso si se supone que ya hizo una campaña y que viene proponiendo los que el transformador es de pensar cómo se manipula la gente pero en conclusión nada medible y nada verificable luego dice que avance los diálogos con el ELN y anunció que en tres meses el ELN ya estaba y ya va a completar un año de en el gobierno y va a completar siete meses seis meses hablando con los bandidos del ELN y no despegan de lo mismo no es nada diferente a las negociaciones que tuvo San Pedro que tuvo Pastrana que tuvo que inició un y no no le cuadró que tuvo Santos con el ELN nada diferente ahí pegados estancados en la aguja y cuando nos fueron a tratar de encerrar encasillar y que bueno ustedes están cometiendo actos terroristas cese al fuego y cese de hostilidades entonces sacaron la tarjeta roja no lo que pasa es que no podemos ser tan estrictos porque era que fue que que por allí y hoy vieron lo que pasó ustedes vieron lo que pasó hoy es que si nosotros asesinamos a dos policías en timbre pero es que lo reconocemos entonces sale el el jugular del circo el señor rueda y dice comisionado de paz si no no muy válidos que están reconociendo eso ya es un avance imagínense entonces pues todo este tipo de de altibajos y de poca claridad vamos a ver por qué es que lo queremos comparar lo hemos lo mismo dice que establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad o sea que en colombia no somos capaces de organizarnos nosotros mismos y tenemos que traer a terceros de otros países que son iguales de corruptos o peores a que nos revisen o sea eso es como poner a garabito a que a que a que cuide a los niños de un jardín infantil cuando la solución es establecer mecanismos para combatir la corrupción pero bueno dejémoslo ahí se ya son cinco puntos y el seis el agro declaración de los derechos del campesinado así como la política nacional de insumos agropecuarios anoche veíamos en esta sala todo lo que tiene la oea ya establecido de lo cual somos firmantes entonces o esa ignorancia del señor petro que hay unos pactos internacionales que hay unos acuerdos que hay unos organizaciones a las cuales pertenece colombia o quiere hacer lo que a él le da la bendita gana y los derechos del campesinado cuáles son expropiar tierras o darle tierra a cada campesino o como nos planteó aquí un especialista que vino el tema y nos dijo y le damos tierra a todos los campesinos y no le damos los recursos a los medios ni la formación y entonces lo que hacemos es tirarnos la producción de lo que ya venía porque cada campesino va a querer hacer lo que mejor le parezca o va a revender la tierra etcétera etcétera entonces qué queremos decir con esto que el señor supuestamente trae un plan de gobierno trae un plan que lo démole un beneficio que tiene que necesita 100 días para refinarlo ya ponerlo sobre la mesa porque las leyes así son enredadas en colombia hasta ahí bueno perfecto pero si ya tiene ese plan nos habla de estos puntos ahora llevémonos la siguiente sorpresa dentro de esos 100 días en que quería refinar el plan de gobierno pone en un show en el cual cayó hasta mucha gente de la reserva y se dejaron a lebrestar y se dejaron como decían los campesinos al viruchar y fueron allá a sus puntos y mire ya lo que comenzó a hablar ordenamiento territorial me imagino que ustedes tomaron nota y vieron en qué punto anterior de lo que él plantea hay ordenamiento territorial entonces si él le dice al país mi línea de acción estos seis puntos que acabamos de ver y cuando se supone que va a escuchar lo que piensa la gente sobre esos seis puntos comienza a hablar de ordenamiento territorial imagínense ustedes a una persona y no estamos descalificando a nadie decir un obrero un obrero que lo invitan a una a una a una reunión de estas y va porque le llama la atención porque es populista porque le acabo de prometer que la educación que no sé qué más cosas y lo sientan a que opine sobre el ordenamiento territorial si nosotros mismos los que medianamente sabemos leer y escribir no conocemos ni siquiera la ley de ordenamiento territorial que existe y las divisiones que hay eso tiene un montón de de clasificaciones además muy técnicas entonces que vemos ahí populismo y lo que dijo el hazme derrotada entre más enredados les hablen más rápido los los manipulan segundo seguridad humana y justicia social vamos a lo semántico no a lo no a lo no a lo jurídico como le dijo salud hernández desde el día que salió con el cuento de la salud de la seguridad humana le digo y es que el resto de la seguridad es canina o qué pues de robótica o cómo es la cosa no la seguridad es una actividad humana que utiliza otros medios es otra cosa pero él lo que quiere decir aquí es que las fuerzas armadas las fuerzas militares y de policía se enfoquen al servicio del gobierno del campo ahí está el veneno porque le agrega otro pedacito la justicia social no es que lo social no necesita justicia lo que necesita es acción que la justicia es para los jueces para las cosas penales para las cosas administrativas y disciplinarias pero nos dejamos enredar y vuelvo y les pregunto imagínense ustedes a la señora la presidente de la del grupo de madres de familia del barrio x de bosa y la llevan a un a un taller de esos a que opine y bote ideas para mejorar seis puntos que supuestamente es su línea de fe su eje guía y la pueden hablar de esto pues lo que está haciendo es enmarañando la gente diciéndole que usted está participando y ya vamos para dónde va lo que derecho humano a la alimentación y es que hay derecho animal a la alimentación pues que hay derecho de las cosas a la alimentación además la alimentación es una obligación del estado no es un derecho solamente la gente es que el estado tiene que propender por la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria es función del estado y debe ser una política uno a pero aquí le da la vuelta es el derecho o sea ustedes tienen derecho aquí llegó el papá no el que les va a dar esto y los pone especular a personas que no tienen ninguna preparación en temas de procesos de no 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 de preparación de alimentos sino del suministro de la logística de de cómo un estado de planear debe de supervisar que haya carreteras que haya centros y lo que se respete el manejo de la de la de la oferta y la demanda etcétera pues nos parece que por ahí lo que está es cañando el otro dice que economía productiva para la vida y la lucha contra el cambio climático entonces miren estas palabras economía productiva a ver señores y señoras sin ser tan satíricos ni tan críticos es que hay alguna economía que sea improductiva pero ese ese juego de palabrejas con eso van enredando la gente entonces hasta donde conocemos no hay ninguna economía que sea improductiva porque entonces no hay economía sería un desastre un desorden y lo segundo para la vida les hago la pregunta a ustedes y es que hay economía para la muerte ahora lucha contra el cambio climático no es que no hay que luchar contra el cambio climático lo que hay es que propender por el desarrollo o el fortalecimiento de las medidas del ecosistema eso es otra cosa distinta pero siempre la palabra lucha conflictividad conflicto contacto choque eso está generando en el imaginario de la gente es que tiene que ir a toda a la confrontación para hacer un cambio o sea ese es el gobierno del cambio para que lo damos más y lo otro convergencia regional que es en esa vaina como dijo el costeño que es en esa vaina de caldereta porque la constitución colombiana ya lo tiene establecido ya habla de las asociaciones regionales o municipales es decir pongamos un ejemplo municipios de chía cajica y otros de la sabana están cerquita por constitución y por ley los alcaldes y los concejales y las comunidades pueden hacer unos acuerdos especiales para convertir esa zona digamos como en un epicentro especial de cultivo de flores y hacer un proceso para que el estado les dé algunas gabelas decir algo eso eso es convergencia regional ahora convergencia regional en qué aspectos entonces vemos que es puro populismo que queríamos llegar aquí nos devolvemos primer punto erasmo de rotterdán dijo si usted los quiere tener embobados ábreles muy bonito y enrederos segundo vimos exactamente qué es un programa de gobierno tercero vimos que es un plan de gobierno cuarto vimos lo que el señor nos dijo que iba a hacer que lo dijo en los medios de comunicación y hasta lo publicó en la página web entonces se supone que si él dijo lo que iba a hacer es sobre eso que va a trabajar le dimos un beneficio de la duda que no es correcto así la ley en colombia porque si el señor se sube al poder él ya llega con un plan de gobierno que no es un plan de desarrollo que no es que lo va a armar sino que lo trae listo y lo socializa con las regiones y con los partidos que perdieron la elección con él eso es lo que dice la ley y es lo que es lógico porque se supone que esos partidos o se le van a unir como gobierno o le van a hacer la oposición y saben sobre qué le va a hacer la oposición pero todos sabemos que la oposición se convierte es personal el uno ataca y el otro defiende y al señor lo que le conviene exactamente es eso entonces se inventa una figura que es válida en democracia pero que tiene manipulación que es disque por todo el país socializar sus ideas para escuchar punto y recogerlos no nos engañemos los militares lo sabemos usted dice por decir algo vamos a pedirle a todos los soldados de cada compañía que nos digan que les gustaría para mejorar el menú eso es decir tiene su demora porque hay una compañía que está movida porque el otro porque faltó porque no lo han completado y se demora vamos a ponerlo rápido cinco días en un batallón que los tiene a todos ahí abajo imagínense ustedes para recoger lo de mil municipios mil y pico municipios municipios que incluyen por ejemplo a Bogotá Cali Medellín completamente abiertos y ya en tres meses recogió todo eso y tuvo tiempo en esos tres meses mientras se hacía tuvo el tiempo de preparar y nos presenta el plan de desarrollo entonces aquí lo que hay es una alcaldada una abogada trapacera y un engaño y la gente va a quedar feliz no pues nos escucharon y después se unieron unos puntos con otros y de ahí salió el plan de desarrollo les pregunto a ustedes si entre la sala hay alguien que ha leído ese plan de desarrollo completo la respuesta seguramente es no ahora pregunte preguntémonos si la señora que es modista en el barrio x por allá de la comuna número 13 de medellín que participó en los consejos comunitarios porque le daban sándwich y de pronto una camiseta alguna cosa de esas se va a sentar a leer el plan de desarrollo para ver si lo que ella dijo lo incluyeron no entonces un engaño es calculado y es politiquería mientras tanto hay que armar la confrontación por lo que sea y decirle a mire ustedes me dijeron y es que lo todo lo que ustedes me dijeron lo estamos metiendo y lo que trae el gobierno del cambio y el pueblo y la solución entonces hay que salir a protestar y por eso es que el tipo planeó el primero de mayo su balconazo que no le salió muy bien pero él sigue pensando en eso y ya lo ha dicho varias veces y lo dijo hasta en eeuu y en españa es que si no funciona tiene que salir la gente a la calle entonces miren ustedes el engaño la manipulación el mecanismo bueno pasemos ahora entremos aquí a esto que es el plan nacional de desarrollo no se lo está inventando fundel no se lo está inventando nadie sino lo estamos poniendo lo que es un pantallazo de la página web de el gobierno nacional y dice clarito colombia potencia de la vida será que existe alguna potencia de la muerte será que hay algún gobierno por malo que sea en el mundo así sean los talibanes de de afganistán que está pensando en que en que su país sea el epicentro de la muerte nos parece que no cierto que atacan y por allá matan a los que son los contradictores políticos otra cosa pero en esencia no van a querer que desaparezca ni su raza ni su país entonces vemos el plan nacional de desarrollo tiene tres pedacitos es una roja de ruta que establece objetivos del gobierno oigan esto objetivos y cuando se habla de objetivos ya comenzamos a medir y a verificar segundo permite evaluar resultados lo acabamos de decir y tercero garantiza transparencia del manejo del presupuesto entonces aquí hablando jocosamente es como por allá en pueblo del cesar que llama pueblo bello que la misma gente dice que ni es pueblo ni es bello aquí vemos que plan de desarrollo del señor peto ni es plan ni es de desarrollo por lo que vamos a desarrollar ahora voy a verificar ya la semana pasada hicimos el ejercicio de inspeccionar cada tópico y nos dimos cuenta que había era un montaje un una utilización muy semántica mucha palabrería volviendo al argumento de don Erasmus de Rotterdam que entre más enredado hable mejor los tiene controlados y luego dice cuáles son las bases eso está contemplado en la página de lo que con lo cual se elabora ese plan dice que son con las bases de lo que está escrito en el plan de desarrollo o sea los objetivos que se han trazado los planes las metas y segundo dice que debe tener un plan de inversiones o sea está hablando de dinero y al hablar de dinero inmediatamente supone que la contraloría que es el primer paso o el primer ente le va a revisar todo eso y le va a decir en su plan de desarrollo dice que usted va a gastar 30 billones de pesos en educación por que pongamos un ejemplo en cada año sea 120 en los 4 bueno es válido lo planeó y el congreso lo aprobó fue una decisión democrática entonces debe tener un plan de inversiones y en tercera medida dice debe tener unas disposiciones no de carácter instrumental porque eso cuando a uno le hablan de instrumental se imagina por allá a los músicos del pueblo de del pueblo pequeñito en un concurso de bandas municipales municipales departamentales no es instrumental eso es disposiciones de carácter operativo como se hace pero bueno palabrejas que se metan ahí para enredar resulta señores y señoras que cuando cuando lo revisamos la semana pasada aquí no cumple ninguna de las seis claves o aspectos con los cuales se habla del plan de desarrollo entonces por eso decíamos que ni es plan ni es de desarrollo pero vamos a analizar un poco de cosas ahora para que ustedes puedan opinar al respecto no queremos enfocar el pensamiento sino abrir el debate abrir la mente veremos aquí ahora de todo esto que hemos hablado surgen las siguientes deducciones se puede deducir se puede inferir de lo que de lo que hemos hablado y de que ya hemos leído el plan de desarrollo y que ya lo hemos machacado parcialmente aquí y que lo hemos hemos socializado estas reflexiones con otras personas en primera medida está jugando el señor y los que lo asesoran con la enseñanza de don Erasmus de Rotterdam lenguaje engatusador no recuerdo exactamente las palabras porque son muy son muy traídas de los cabellos pero ustedes hablan en plan de desarrollo lenguaje algo así como ecología para asistencial para la vida cosas así que uno dice bueno pero qué fue lo que quiso decir mejor dicho comparan ustedes el discurso del señor allá en Stanford que se volvió fue un chiste en los memes en las redes que nos lo enviaban con lo que dice ahí y entonces parece que hubiera hablado cantinflas no hay que subir para abajo porque cuando usted hay que subir para arriba porque usted baja para abajo y coge a 60 entonces llega y lo que pasa con los que producen maíz es que las alepas no salen buenas cuando no tienen queso que el queso de fe y al fin no dijo nada ese es ese lenguaje engatusador entonces primera reflexión si vimos que tiene seis contenidos fundamentales un plan y los vimos cuáles son los seis un plan de desarrollo y ya su lenguaje su redacción es engatusadora pues nos damos cuenta que lo que hay es una intención perversa de ideologizar un plan que los paneles puede ideologizar todo lo que quiere en un programa pero en un plan tiene que ser concreto se va a hacer esto vale tanta plata y ese es un plan en las fuerzas militares los que fueron militares o policías que están aquí saben que eso es clarito plan de inversión para la partida de arreglo de las instalaciones del alojamiento de tropas y dice para los techos tantos para tata tanto las puertas tanto el contrato tanto retención en la fuente tanto sumas iguales eso es un plan eso es un plan concreto pero si se pone a hablar no que es que el alojamiento de los soldados demanda que los soldados tengan una cámara muy cómoda una cama muy cómoda para dormir que la ventana que el ventilador que la luz que los baños que las duchas eso es programa el plan es concretico le va a colocar tantas duchas tienen 20 duchas funcionan todas en una batería de baños de los soldados se pillan los dientes otra donde se colocan los traperos etcétera etcétera pero todo está en un plan concreto entonces el lenguaje engatusador ya causa una mala espina en segunda medida tiene una carga ideológica que no la debe tener repetimos el programa usted le puede colocar la ideología y es válido porque es que en el programa es lo que todo lo que quiere decir pero en el plan ya no el plan no tiene que tener nada de adjetivos ni de calificativos ni de presunciones ni de planes lo que se va a hacer cómo se va a hacer y cómo se va a medir porque quien viene a verificarle que la contraloría no se va a poner a buscar ni redacción ni palabras bonitas ni intenciones sino ejecución un plan es de ejecución presupuestal entonces esa carga ideológica para qué por qué y con qué objetivo de pensarlo cuando vimos aquí los ítems de ese plan de desarrollo hay un aumento desmesurado de burocracia eso se inventa un poco de agencias y de grupos y uno dice oiga pero si el estado colombiano ya está sobrecargado de ineptos burocratas para qué meterle más a porque es que es la forma de tener toda la maquinaria para cuando él hable de reelección de todas esas cosas los tiene a la mano para que le traigan gente y los obligan debe traer tanto a que protesten tanto a que esto o si no se va entonces lo llama corrupción porque está utilizando los bienes del estado para su beneficio personal y para hacer otras cosas distintas a lo que están destinados otro desincentivación al desarrollo capitalista si ustedes leen ese plan de desarrollo primero no lo cuantifica ya no cuantificarlo ya deja de ser plan pero démosle un beneficio en la duda es un plan de desarrollo en todo momento habla de colocar impuestos de grabar de quitar por aquí de que somos la potencia mundial de la vida que la ecología que el medio ambiente que hay que no volver a extraer de minas que la seguridad tiene que ser humana y sabe que ser esa vaina que tiene que ser es dedicada que las fuerzas militares estén con las comunidades que hay que minimizar la presencia de tropas un poco de cosas que uno ve es una intención de generar conflicto a toda hora de generar el espacio para el conflicto para que el día que se le vaya a caer eso toda la gente se rebote contra la institucionalidad y ojalá que esté muy maniatada y además no habla en ningún momento de decir por ejemplo si es un desarrollo como él dice productivo para la vida entonces dice bueno vamos a enfocar el desarrollo es en lo tecnológico en tales aspectos por poner ahí un ejemplo si un gobernante en este momento tuviera la visión dice colombia tiene una gran potencialidad con los jóvenes que son muy pilosos y vamos a crear que colombia sea el epicentro de todo latinoamérica en la gestación de programadores de computadores en los siguientes campos priogenia en la cibernética en el estudio de la energía nuclear etcétera es un plan es un plan correcto porque puede que no sea lo más adecuado para colombia pero está dando unos enfoques unas particularidades y está incentivando a que la empresa invierta a que la empresa invierta porque ve que el gobierno va a estimular esos campos pero si está diciendo todo lo contrario que vamos a cerrar empresas que lo que hay es que aumentar los impuestos porque los ricos porque es que el pobre ha sufrido y bla 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 pues está desincentivando el desarrollo y eso está escrito en ese plan ese plan no tiene nada hay una tendencia abrumadora a estatizar todo o sea mientras el mundo avanza con las dinámicas de globalización y que los seres humanos nos podemos mover con tantos acuerdos que hay tanto a mover nuestros propios recursos y que hay organismos como la OEA por ejemplo que dicen que hay la función del gobierno es incentivar la ciencia la tecnología y el desarrollo agroindustrial eso está escrito en la OEA desde 1948 y nosotros firmamos ahí es más esa carta se hizo aquí en se hizo no se aprobó aquí en bogotá en 1948 y entonces si esa carta es anti estatizante porque este señor está promoviendo violar una carta internacional de las cuales somos suscriptores a porque es que la OEA como lo veíamos anoche está llena de corrupción politiquería y anden las mismas bueno hay un evidente aferramiento del poder porque aunque no lo dice lo induce y ese es parte del manipulador de la persona que tiene ese esa habilidad de mover los hilos en qué consiste en la propuesta que le está haciendo a la aferramiento está hablando siempre de que es que esto es un cambio es el gobierno del cambio que hay unas viejas estructuras como decía jacob arenas el viejo modo de vivir en colombia y hay que cambiarlo y que para eso se necesita un proceso en el tiempo o sea como diría oriana falachi ergo yo tengo que ser el que sigue porque no hay otro no ha nacido en el en colombia nadie capaz de hacer los cambios que yo gustavo pues los tengo para hacerlos no lo dice pero lo induce lo está llevando a que sea la conclusión entonces esto es lo grave de ese plan de desarrollo lo otro habla o da la sensación como ya lo hemos venido analizando aquí y explicando es que hay que crear una estrategia de conflictividad o sea hay una lucha de clases es la base del comunismo y eso no se puede cambiar sino de una sola manera el día que la clase proletaria la clase de abajo destruya la clase de arriba y todo quede igual y haya un gustavo petro haya subido stalin como lenin como mao setún como ho chi min que es el rey es el el intocable es más tiene poderes suprahumanos y es el que salvó a colombia como dicen de kim in sun de kim in sun en corea hacia allá apunta esto entonces señores porque vamos a entrar a un punto muy importante aquí vamos a colocar siete aspectos sobre los cuales son ustedes los que no voy a violar si no son ustedes escogen uno ya lo explicamos estamos en lo que estamos los colombianos o nos están metiendo la goleada y ni siquiera hemos sumado y el árbitro sí está sumando los goles que nos han metido estamos por el camino correcto simplemente con salir a protestar a la calle y decir que somos la salvación de colombia estamos en el camino correcto creyendo que los que nos llevaron a este problema y fueron los culpables de que el señor petro ahora aparezcan trasladándonos a los electores la responsabilidad de lo que ellos no hicieron y es que hay que sacar a petro porque es la peor porquería porque no habla habla y solamente están pensando y en eso soy categórico en que se vaya petro no para arreglar el problema del país sino para volver a recuperar el poder porque es que nombrar embajadores nombrar cónsules nombrar gente en el departamento administrativo crear agencias que quiere petro pero también lo hacen nosotros manejar el presupuesto manejar nóminas tener contacto con las fuerzas armadas tener la posibilidad de asistir a viajes internacionales porque no nos engañemos critican a esta señora que está abusando además que ni merece el cargo que tiene la señora Francia Márquez pero es que los demás han hecho lo mismo o sea entonces no llevó dos aviones cargados con como con 500 lagartos a Washington dice que a cumplir los que a celebrar los 15 años del del plan colombia y lo que nos daban por el plan colombia en un año era menos de lo que costaba el viaje de toda esa parranda de sinvergüenzas entonces esto no es de ahora y no son los santos nosotros también lo han hecho y también han utilizado los helicópteros y también entonces el problema es seguir en el mismo esquema y dejarnos utilizar por los que han llevado el país al desorden y contentarnos con que ellos regresen y ellos felices somos la verdadera derecha somos la democracia y uno me pregunta democracia cuando en esos gobiernos se les han muerto los niños de hambre en la guajira como se están muriendo a este entonces no hay plan de desarrollo entonces lo que tenemos que pensar es en una cosa distinta darnos la pela y meternos visto eso señores aquí hay siete reflexiones que las no las voy a explicar porque es que eso no se trata es lo que hace señor Petro es un plan de desarrollo o es un programa de gobierno ideologizado para reflexionar segundo es un cambio petrista lo que él está proponiendo o es descaradamente una revolución marxista en la cual nos están viendo la cara redonda tercera reflexión hay una respuesta política adecuada de parte del país y de la oposición porque ustedes han visto desde el mismísimo expresidente Uribe hasta el último politiquero buscando allá reunirse con Petro y que no le digan nada a los hijos y bla 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 y que el señor Petro y que la salvación que eso estamos es en el cambio y hasta le apoyan ese plan se lo apoyaron y le han apoyado un poco de reformas raras entonces la pregunta la duda no la respuesta ha sido adecuada otra y es así nos toca directamente a muchos de los que estamos en la sala está enfocada la reserva de las fuerzas armadas en lo que es o seguimos en el mismo cuento la reunión de los líderes y de que ahí salen los candidatos y ya ya para ahí se va a arreglar porque aparecieron los candidatos de la reserva ya tienen todos o estamos estructurados y enfocados en lo que hay que hacer pregunta pregunta suelta que no ocurre ahora en la guerra como en los negocios como en la diplomacia todo se juega siempre en el deporte quien tiene la iniciativa estratégica o sea quien es el que hace que el adversario juegue al ritmo que él quiere entonces en este momento quien tiene la iniciativa estratégica el señor petro que cada vez que se ve un problema muy habilidosamente nos arma un escándalo que es que zapateiro le va a dar golpe de estado y con eso toda la prensa y la atención nacional y los memes y las redes y que zapateiro dijo que no dijo que no sé qué y que hay que apoyar zapateiro no que marulanda por allá fue y dijo que que había que defenestrarlo mejor papayazo no le podía dar pero pero quien sale a poner el cascabel al gato es que con ese plan de desarrollo nos está metiendo en un esquema marxista muy grave aún entonces está quien tiene la iniciativa estratégica el que está llevando a que nos dediquemos a pelear la guerra que él quiere o somos nosotros los que lo estamos llevando a pelear la guerra que nosotros queremos cuando me refiero a nosotros hablo del país que está siendo afectado otro está funcionando la institucionalidad o sea están funcionando las cortes están funcionando las guías está funcionando el congreso está funcionando la presidencia dentro de sus funciones los ministerios las fuerzas armadas están funcionando porque muchos ven facilito es que el ejército lo que tiene que salir del general ospina es y poner en su puesto a petro supongamos que salió ospina y lo pone en su puesto y lo releva y qué pasó nada o sea la solución no es esa hay que pensar en una cosa mucho más de estado de estrategia y lo otro la séptima le está funcionando o no le está funcionando el estratagema de conflictividad al señor petro como ustedes ven señoras y señores esto es mucho más profundo de lo que de lo que hay y apenas aquí hay algunas reflexiones y otras deducciones que tratamos de ser de sincréticos de sintetizarlas entonces ahora les pedimos mi coronel ararcón les va a dar la palabra y en dos máximo tres minutos no una conferencia dentro de la conferencia usted escoge cualquiera de estos puntos cualquiera que quiera y reflexiona acerca de esos puntos de lo que está haciendo el señor petro y en lo posible de que hay que hacer o sea no tanto aquí volver a decir que salió y que dijo porque todo lo hemos visto por televisión y ya por las redes estamos saturados y que la señora francia marquez se llevó que en españa que no no es sino reflexión sobre cualquiera de estos puntos como lo ven ustedes frente al plan de desarrollo que en lo personal nos parece que no es plan de desarrollo pero de pronto alguien tiene un argumento que nos puede ilustrar y que se le ocurre que hay que hacer entonces mi coronel ararcón no les quito más tiempo creo que hablé mucho antes a ver si nos ayuda con que las personas reflexionen sobre esto y escuchamos los puntos de vista bueno mi coronel muchas gracias yo pienso que queremos primero escuchar a algunas personas que jamás las hemos escuchado una intervención acá pero primero que todo les damos un saludo y los invitamos a que hablen con tranquilidad es un espacio abierto para sus opiniones entonces a raíz de esto por favor adelante darío jiménez coronel jiménez mi coronel adelante por favor mi coronel buenas noches un gusto estar aquí participando de esta importante conferencia un saludo muy especial también a todos los señores oficiales que seguramente están ahí suboficiales toda la gente que está escuchando esto bueno yo sí le he seguido muy atento la exposición a mi coronel villamarín lo felicito por esa brillante intervención el día de ayer pues no tuve la oportunidad de escucharlo en el grupo santa bárbara pero afortunadamente mi general rueda me dio la información de que iba a repetir esta importante charla sí yo sí veo que que definitivamente el plan de gobierno entre comillas que tiene este señor petro no es ningún plan es simplemente es un proceso de ideología de ideologización y de pauperización del pueblo si yo tenía por ahí un librito que estaba leyendo yo hace días que es sobre y que seguramente muchos oficiales conocen que es el estatuto de las fuerzas armadas reduccionadas de colombia farc y entre un plan dentro del plan de un plan que tenían ahí que es el el plan de de se llama por acá tengo el librito que llama la plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional no es otra cosa sino la 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 copia de lo que estamos viendo en este momento veíamos por ejemplo el caso de las fuerzas militares que dicen que que la doctrina militar y defensa del estado será bolivariana y que la policía nacional volverá a hacer dependencia del ministerio de gobierno entonces estamos viendo que todo eso se está convirtiendo entonces en en cuanto a lo que a lo que está enfocado hacia la política de las fuerzas militares nosotros podemos ver de que definitivamente nosotros como reserva activa debemos hacer digamos desempeñar un papel muy activo me perdón la 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 redundancia en ese aspecto porque nosotros somos digamos la voz de los oficiales que están en actividad y que no pueden por las mismas razones del servicio de pronto expresar todas esas necesidades y todas esas angustias y toda esa incertidumbre que que ellos seguramente también tienen como las tenemos nosotros mi coronel entonces es importante de que las fuerzas la fuerza de la reserva activa se una y que sea bien importante que no solamente sean los oficiales sino los suboficiales los soldados todo el personal que tuvo o que estuvo bajo banderas y que definitivamente a pesar de que uno se retire del ejército o de la fuerza aérea o de la armada o de la misma policía pues uno continúa con el con el uniforme colocado no sea físico pero si en el corazón y le duele a uno lo que está pasando aquí en Colombia entonces yo veo esa parte muy importante y considero que este este trabajo que están adelantando ustedes que es un trabajo muy interesante y que es un trabajo que que debe ser reconocido no solamente entre el medio de la reserva activa sino también en otros medios que yo sé que mi coronel villamarín lo ha hecho y lo y lo está haciendo y lo sé que ustedes lo están haciendo a través de la fundación y definitivamente pues agradezco esta oportunidad y decirles que nosotros acá en el departamento del Quindío pues creamos acá con la organización Acore una fundación que llama la fundación sociopolítica del Quindío está en dirigida por el actual presidente de Acore de aquí de del departamento y pues estamos en ese trabajo también de de ver la forma como generamos conciencia y cómo hacemos verle a la población la amenaza que se nos viene encima porque simplemente lo que estamos viendo es un proceso de digámoslo así como decía Raúl Reyes que 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 en el en el momento de le preguntaban a él cuando allá los diálogos del Caguán que le decían que que cuál es que como veían ustedes ellos y él decía que para el para ellos el tiempo no era ninguna ninguna limitante la limitante era para los gobiernos porque el gobierno tiene cuatro 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 años no más pero para ellos no ellos simplemente lo que van a cumplir con el plan estratégico no importaba el tiempo que se que se necesitara ellos ya están en un plan y ese plan lo están cumpliendo a cabalidad como nosotros lo podemos ver y como lo hemos determinado y ese es producto por ejemplo de este actual gobierno ese producto de ideologización y de y de transbordo ideológico inadvertido que han tenido con la juventud el lo que yo sí veo claro es que uno de los el el señor Petro ganó precisamente por eso por ese hábil ese hábil trabajo ideológico que adelantaron con la juventud especialmente desde el mismo colegio a través de FECODE y todos sus 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 maestros que no son más que no son maestros son simplemente personas que están dedicadas a hacer proselitismo y hacer transbordo ideológico que tenía yo de pronto que que decir acá muchas gracias muchas gracias mi coronel tiene la palabra Gonzalo adelante por favor me escucha perfectamente adelante por favor ahí están las reflexiones para que escoja a todos ustedes mi fraternal y respetuoso salud me espero me permita alejarme un poco de las reflexiones planteadas solamente voy a hacer una fusión en dos puntos a mí no se me olvida y no puedo dejar de pensar en por qué el presidente Petro hoy en día está en el poder no se me olvida la pobreza ideológica conceptual que esgrimieron los otros candidatos y esos candidatos se supone que son de la extensión de nuestra sociedad y cuando recuerdo los debates no me cabía otra otra condición que aceptar que en la zona de los planteamientos de Petro había mucha inteligencia porque el único candidato que logramos poner al frente era un sujeto viejo que decía que tenía que quitarle las cachuchas Gonzalo aléjate un poco del micrófono porque no te estamos escuchando bien ahora sí en este momento sí ahora sí adelante sí le decía que el otro candidato que tuvimos para oponerle a Gustavo Petro que es un hombre bien versado en en dialéctica materialista y en marxismo teórico fue un hombre que que esgrimía que había que reducir la plata para las cachuchas de los militares qué tristeza de otra parte de otra parte solamente por medio de lograr consensos y producir pensamiento es que se logran los cambios reales yo me resisto realmente a aceptar que mi pensamiento gire en torno a lo que dice Petro que al fin y al cabo es circunstancial porque nosotros no podemos producir nada diferente al ritmo que nos está marcando Petro que si Petro hace o que si Petro no hace o que si Petro dijo o que si Petro quiere o que si Petro planea es decir nos está marcando el ritmo es decir nuestra dialéctica es tan pobre que solamente estamos pendientes de lo que diga él pero nosotros no estamos produciendo una visión de estado una visión de patria una visión de un país de un desarrollo nosotros estamos siendo todavía feudales en una condición colonial y eso no puede seguir para terminar yo les sugiero de verdad con el alma que miremos la posibilidad de organización y producción de pensamiento pero con otra mecánica estas charlas son son entrañables es volverlos a escuchar a ustedes compartir con ustedes no tiene calificación pero de producción es muy poca y es muy poca por la mecánica no por ustedes ni por nosotros ni por todos nosotros los que estamos acá sino porque las cosas de de política las cosas de sentimiento las cosas de profundidad se hablan personalmente debemos buscar sitios espacios de debate no de exposiciones porque las exposiciones hay montones y se mete uno a google o a youtube las tiene magistrales de todo lo que pueda querer pero solamente solamente estando entre nosotros juntándonos entre nosotros lograremos la producción de pensamiento y de pronto y de pronto líderes naturales que son lo que necesitamos muchas gracias a todos ustedes muchas gracias de verdad y les deseo lo mejor de la vida tiene la palabra william mantilla adelante por favor pero mi coño les pediríamos que nos enfoquemos en las reflexiones porque si no no hacemos el ejercicio académico hay siete reflexiones de cuestas lo que queremos es escuchar los puntos de vista de las reflexiones entonces terminamos hablando como de un programa de gobierno no de planes correcto mi coronel campoelías buenas noches adelante tienes tus siete reflexiones para escojas y hables sobre las que estime conveniente gracias mi coronel buenas noches buenas noches a la sala bueno voy a tomar el cuarto punto que habla que se estampó acá la reserva de las fuerzas armadas yo pienso que la reserva desafortunadamente no está enfocada porque no tiene liderazgo ni direccionamiento no tiene un norte claro y definido ni tampoco tiene objetivos suficientemente claros la reserva de las fuerzas armadas lo que demostró recientemente es que es una fuerza importante que tiene un potencial significativo y que puede marcar la diferencia en un momento dado pero solo si logramos el consenso la unión y ponernos de acuerdo en la búsqueda de objetivos comunes gracias mi coronel muchas gracias tiene la palabra mi coronel Pachón adelante por favor sus siete reflexiones escoja don Eugenio buenas noches buenas noches a todos los integrantes de la sala especialmente al señor coronel Villamarín por las reflexiones frente a este momento frente al plan de desarrollo o programa de gobierno yo considero de que lo que está plasmado en la ley 2294 del 19 de mayo de 2023 y que de antemano quiero pedirles disculpas porque cuando empecé a leerla hace cinco días yo les había dicho que contenía 795 páginas no no sé por qué cuando la cuando empecé a leerla aparecía 795 páginas pero ya después entonces no es esa cantidad de páginas pero bueno lo único que hay ahí es el programa de gobierno y pues prácticamente va a darle cumplimiento a las exigencias que hizo las FARC frente a Santos en el tratado de paz la negociación de paz y desarrollados de alguna manera por el cura de RUX entonces se están haciendo mucho énfasis en esa parte por consiguiente y lo considero que es un programa de gobierno y un plan de desarrollo porque es que es poco lo que se ve frente a lo que es realmente el desarrollo no ve uno ahí que se esté programando por decir algo de la ampliación o el mantenimiento de tales asuntos y hace mucho énfasis en los trabajos de la economía economía familiar y economía popular que son tratados por el cura de RUX entonces por eso me inclino de que es un programa de gobierno lo otro es que extrañamente cuando se habla de la situación de de la terencia de la tierra hace mucho énfasis especialmente para los indígenas y de vez en cuando en algunos artículos o parágrafos hace referencia al campesino pero es muy limitado realmente el mayor énfasis es para los afrodescendientes indígenas bueno todos los los adjetivos que le han dado a las personas que normalmente simplemente tienen la tierra pero no la ponen a producir entonces por eso considero que es más un programa de gobierno porque lo que pretende es quedar bien con los que toda la vida han luchado aparentemente para mejorar el bienestar de la sociedad que realmente los que se han favorecido en ese aspecto son muy pocos entonces pues ahí hay una serie de disposiciones de reformas de diversas leyes para cumplir lo que estableció el convenio Farsantos ese es mi concepto por ahora gracias muchas gracias mi coronel Pachón tiene la palabra mi doctor José Ricardo Martínez pues yo tomé el punto correspondiente a que se está funcionando institucionalidad institucionalidad entiendo en este momento nos estamos refiriendo a que si el Estado como lo recibió el señor presidente estaba funcionando y lo estaba en este momento pues para la muestra está que si estaba funcionando una institucionalidad hay instituciones respetables en su España naturalmente ninguna oportunidad parece que Pachón habló de la debilidad de la de la debilidad de la democracia está débil está muy ingenuo en su defensa pero hay institucionalidad yo lo dice mi coronel Villamarín que hay que conservarla con sus mejores éxitos con sus mejores actividades si bien es cierto claro la rama judicial no es perfecta ni será jamás perfecta porque allí no solamente está funcionando el derecho sino está funcionando también la política inclusive ahora otros aspectos tendientes de la sociedad pero preguemos luchemos y procuramos defender la institucionalidad lo que tenemos defendámoslo porque hay cosas muy bien hechas muy bien estructuradas por la autoridad por ejemplo ese bienestar familiar carambas como me acuerdo cuando salió a la luz esa esperanza que se tenía de esa institución pero vea que tiene cantidad de cosas que no se han aplicado no se han podido aplicar eso es lo que debemos pensar y presentar por quienes nos responden quienes no saben hacer proyectos dentro de este gobierno porque no solamente el gobierno es el que puede presentar proyectos en el congreso sino está establecido en la constitución quién puede presentar y cómo se puede presentar un proyecto atacándolo por ese lado si la palabra de llamar atacada que es simplemente procurando que se gobierne en ese sentido seguir respetando y haciendo respetar las instituciones existentes muchas gracias muchas gracias señor Martínez tiene la palabra mi coronel Iván González gracias mi coronel yo me voy y escojo la quinta reflexión quien tiene la iniciativa pues yo creo que la iniciativa la tiene Petro porque es la iniciativa del caos la improvisación el incendio la chiva la chiva del día el escándalo la protesta la huelga el capricho la dialéctica engatusante la ideología la ideologización política y las promesas populistas entonces esto es para hacer una contrapregunta es un plan de gobierno muchas gracias mi coronel muchas gracias mi coronel tiene la palabra elí espino buena noche muchas gracias mi coronel haciendo caso a nuestro expositor y a nuestro moderador me voy por el titular seis está funcionando la institucionalidad para mí no ojalá funcionara muchas gracias gracias elí tiene la palabra mi coronel ramiro saldaño buenas noches mi coronel buenas noches a la sala primero que todo agradecimiento a mi coronel villamarín por la forma como explicó el plan de gobierno con una fina hermenéutica yo escojo los los impares hasta el 5 el programa no es un programa de un plan de desarrollo es un programa de gobierno y resumo con lo que dijo mi coronel carvajal para no repetir es el argumento que asumo el 3 no hay respuesta política adecuada porque no hay contrapropuestas claras y porque este plan de gobierno lo aprobaron los partidos políticos o sea en el daño que se pueda causar al país hay responsabilidad compartida y quinto si la iniciativa estratégica es la de Petro con el argumento de mi coronel González que no lo repito pero con la habilidad que tiene el señor Petro para enredar todas las cosas y con la falta de cultura política para dejarse enredar muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi coronel tiene la palabra a ver si podemos lograrla don William adelante por favor buenas noches señores oficiales gracias por la invitación de parte de mi coronel Villamarín y la exposición y por la presencia de todos yo creo que ni hay plan ni hay programa yo estuve revisando cuando el señor Petro era candidato a la presidencia en en su plan de de gobierno no sé si algunos lo han visto o algún han leído y es lo mismo el mismo discurso como decía mi coronel y el discurso engatusador pero no hay nada claro entonces desafortunadamente desafortunadamente vamos como como en picada como dicen por ahí algunos políticos con 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 estas políticas y estos supuestos planes de desarrollo que que tiene este gobierno ya todos sabemos cómo fue el gobierno o la administración en la alcaldía y es el es casi lo mismo entonces mi inquietud va a eso no hay ningún plan como dice mi coronel de pronto un programa pero un programa lleno de cantidad de de situaciones que no hacen sino engatusar a la gente y meterle cuentos pero no hay no hay una unos unos planteamientos claros de de realmente eh que el país vaya para algún lado muchas gracias muchas gracias William tiene la palabra quien se identifica como iPhone adelante por favor en buenas noches mi coronel soy yo iPhone lo que pasa es que estoy a través del celular no estoy en la base y realmente esto que se está leyendo desde la semana pasada y analizando como plan de desarrollo propuesto y aprobado desafortunadamente ya por el Congreso ni es plan de desarrollo ni es plan de gobierno en mi concepto es un estratagema de conflictividad porque ya sabemos que el el tal plan el proceso de paz del dos mil dieciséis está metido en la constitución dentro de un artículo transitorio sí pero es lo que tiene en este momento como recomendación principalísima Francisco de Rux para el desarrollo del plan el teórico plan de Petro realmente es es angustioso ver la la facilidad con que enredan a la gente y el problema definitivamente es de carácter educativo porque si nos hubieran enseñado desde un comienzo que es un plan de desarrollo y cuando hablamos de desarrollo estamos hablando del desarrollo económico para el bienestar de la gente no podemos empezar a echar discursos de ninguna naturaleza distintos a la priorización de necesidades en todas las áreas que tenga que contemplarse la la administración de un país y fuera de eso fuera de priorizarlas manejarlas en términos económicos que se puedan medir en tiempos específicos y que se puedan evaluar constantemente hasta decir si se cumplió o no se cumplió desde el punto de vista numérico de cifras yo no entiendo por qué es tan difícil ver que ese bla bla que acaban de sacar como plan de desarrollo es otro documento igual al de la tal comisión de la verdad y al tal proceso de la Habana hay que exigirle que pongan eso los técnicos en cifras a ver si les es posible cuantificar lo que se han aprobado en el congreso como plan de desarrollo lo que no tenga cifras y tiempos precisos para su ejecución no se puede llamar ni plan de desarrollo ni plan de gobierno así es de que no sé cómo vamos a exigir eso pero tenemos que exigirlo adelante por favor William Mantilla el que nos falta bueno entonces me voy a permitir leer las inquietudes que nos ha dejado en el Facebook y Ospina dice lo siguiente con todo respecto tengo dos preguntas una programa de gobierno antes de ser elegido es obligatorio el cumplimiento qué se puede hacer en caso que no se cumpla y segunda quién es el ente o quiénes nombran los integrantes de la Comisión Internacional contra la impunidad gracias pues mi Coronel Villamarín hemos escuchado todas las intervenciones no sé si ya William Mantilla tiene disponible su pero William ya habló lo que podemos hacer mi coronel es si hay alguien más da la posibilidad que nos complemente alguna idea pero que sea sobre las reflexiones no para o sea para que no nos convierta como las reuniones de siempre de lo que debería ser sino sobre estas reflexiones algún aporte bienvenido es que tengo tengo William un William sencillo y un William Mantilla el que ya habló fue William y queda pendiente por por hablar William Mantilla que tiene su tu videocámara prendida o sea o sea aquí lo estamos viendo pero no pero no no ha podido ahí está mi mayor Hugo Valencia mi mayor si quiere intervenir por favor adelante bienvenido no pues saludarlos todas las reflexiones que durante todo el transcurso de los programas que ha hecho usted con mi coronel Villamarín son todos muy interesantes hoy desafortunadamente tenemos un cambio terrible yo que he estado pendiente de la situación se me hace que nosotros tenemos que estar más conscientes leer más actualizarnos más y sobre todo conocer las intenciones sabiendo que nosotros en el plan de desarrollo en el programa de gobierno tenemos muy poquiticas opciones de manera que pues hay muchas cosas que que tenemos que tener muy claras especialmente pues nuestro futuro como oficiales de la reserva y también cuidar de la institución las políticas que ustedes están conociendo hoy de el nuevo ministro son nefastas hoy hablaban de ese control que hay en los pasillos del ministerio es un control de personas que no están no están a nuestra altura y así están todas las instituciones de este de este gobierno un abrazo mi coronel muchas gracias mi mayor William mantilla se ha manifestado a través del facebook a través del zoom y dice lo siguiente saludos respetuosos que hacer empecemos en casa que nuestros hijos familiares y amigos cercanos sepan realmente que está pasando y que es importante la participación en la democracia y en forma efectiva en las próximas elecciones a mediano plazo la organización de grupos en cada departamento para generar pensamiento que permita fortalecer los lazos de identidad y plantear los objetivos a largo plazo y de esta manera se puedan contrastar de alguna manera las diferentes formas de lucha utilizadas por este gobierno yo creo que ahora sí no sé si alguien tenga algo por agregar con mucho gusto los micrófonos están abiertos y que sea relacionado con esta situación de las reflexiones de la escogencia de reflexiones para poder saber sobre ello muchas gracias a Julio Montilla por su reflexión parece que tenemos más intervenciones entonces mi coronel villamarín va a tomarle la palabra para sus conclusiones la respuesta a las preguntas que han dejado y la bendición por el día de hoy adelante por favor mi coronel bueno muchas gracias respecto a lo que a lo que dice lo que pregunta el número uno es que el programa el plan de desarrollo está contemplado de una manera como muy etérea en Colombia ese es el gran problema que no se establecen fechas concretas y procesos concretos lo ideal sería el candidato cuando se registra entregar el plan de desarrollo pero con toda esa figura que hay perdón entregar el programa de gobierno pero con toda esa figura de que hay de que si participa por un movimiento y si el movimiento no tiene no tiene reconocimiento entonces no pasa nada o si pasa en la parte financiera que tiene que pagar la póliza pero no no le exigen que entregue eso entonces ahí hay un vacío el otro vacío que hay es que si gana o pues si consigue la personalidad del partido o gana la persona de acuerdo con el tipo de elección que sea entonces que le dan un lapso en los tres primeros o sea los famosos 100 días a que lo presente entonces los politiqueros habilidosos como Petro que saben hacer populismo se inventan los consejos comunitarios esos que hizo Petro y otras cosas para socializar mentira ellos ya llevan su as bajo la manga y lo que hacen es que aparentan que recogieron y luego presentan ya lo que lo que dicen que lo recogieron al pueblo y cuentan en el caso del presidente con un congreso corrupto y torcido como el que tenemos le aprobó todo entonces ahí es la gran dificultad y desafortunadamente no es claro cuáles son las funciones del congreso para que cumpla con lo que dijo ahora ¿cómo sería esa socialización? vamos a darle la gabela de que tiene los tres meses es que la socialización debe ser con las comunidades y con los partidos que no votaron por él porque eso es la democracia y decirles el ejercicio que vamos a presentar es este y esto y se va a hacer aquí pero todos sabemos que aquí en Colombia se convierte en un choque personal y en una oportunidad de los que están en la contraparte no en la oposición pero aquí no hay oposición lo que hay es ambición personalista se dedican a atacarlo y que es el no sé qué y que la corrupción o sea lo mismo que hacen ellos se lo atacan al otro y por eso el señor le está ganando porque muy claro se dijo que está detrás de la estrategia de la conflictividad y lo segundo que pregunta Elías es que quién crearía o quién manejaría esa comisión internacional pues él él es el que los nombra imagínese lo mismo que hizo Santos cuando nombró a los que se encargaban de constituir a la a la a la JEP y fueron unos personajes extranjeros y los manejaba él entonces eso nos pasa porque es un sistema presidencialista porque el congreso nuestro en Colombia no de ahora sino de siempre ha sido una organización de personas que están dedicadas es a manejar sus intereses personales y de grupos y cada ejercicio que votan es en de acuerdo con componendas y lo llaman las bancadas pero esas bancadas parecen más asociaciones para delinquir que proyectos claros y por ejemplo hay que si nos vamos a la peli contar es increíble que cuando el señor Duque estaba en su peor momento que los comunistas estaban buscando tumbarlo el centro democrático jamás se reunió para apoyarlo ni nada sino que inclusive había gente del centro democrático pensando que ojalá se cayera rápido eso es un problema complejo complejo lo que tenemos en Colombia ¿por qué? porque alguien lo dijo no hay formación política mi coronel Saldaña lo resaltó puntualmente cultura política y eso es lo que nos falta entonces lo que pretendemos como fundación cuando hacemos estos ejercicios por eso es enfocarnos para acostumbrarnos siempre que hagamos un ejercicio académico que no sea simplemente la charla del sabero todo o el expositor y que los demás hagan preguntas y él les conteste lo que piensa no que reflexionemos la mayéutica socrática aquí está la verdad reflexionemos alrededor de ella y pensemos y vimos que básicamente todas las personas que participaron llegaron a tocar todos los puntos que están aquí sobre la mesa y nos dio un bagaje mucho más amplio y un espacio de pensamiento y una narrativa distinta alguien propuso que hay que crear pensamiento la fundación ya ha avanzado mucho en eso necesitamos a que se una a que participe en la creación de pensamiento pero alrededor del proyecto de la fundación porque no podemos desgastarnos en hablar y hablar y cada uno habla y a eso le llaman democracia eso es lo que es anarquía hay que trabajar sobre unos puntales básicos y sobre esos puntales se desarrolla el ejercicio entonces lo que hicimos hoy fue lo siguiente nos devolvemos en el tiempo primero hicimos una descripción de que era el ejercicio que íbamos a hacer luego presentamos la metodología que nos analizó Erasmo de Rotterdam que utilizaban los populistas y le dimos bastante vuelta a eso para puntualizar como se hace después vimos que es en esencia un programa de gobierno que es un plan de desarrollo y nos quedó claro que la diferencia es que el programa de gobierno debe ser algo un poco general idealista con proyecciones a lo que pudiera ser y que el programa el plan de desarrollo de gobierno es puntual y ojalá ojalá y lo posible y así deben ser con cifras con fechas con etapas con procedimientos y que debe tener unas verificaciones y que eso hay que fortalecer las verificaciones pero no existe en Colombia porque antes de la constitución del 91 existía una contraloría que ya era demasiado controladora y lo que hacía auspiciar era la convulsión entonces hacía que el contralor para poner una firma había que pasarle el billete por debajo del ejercicio entonces se pensó que a partir de la constitución del 91 se hiciera un control previo selectivo y un posterior selectivo y que las instituciones por dentro se revisaran con el control interno pero el control interno se convirtió como un espacio más donde poner a los más mediocres y no pensando que quien ejerce el control interno debe ser más docto en la materia que quien la hace por una razón muy sencilla porque es que lo va a revisar pero una persona que no sabe ni siquiera que es la construcción de un presupuesto que le va a revisar a un programa o a un plan que le va a revisar a la ejecución de un plan si no tiene la idea entonces eso es es de cultura política es de formación política y la responsabilidad de esa cultura política es de los partidos por eso aquí desde la fundación de SIN hay que crear un partido político que represente la reserva pero antes de hablar de lo que somos tan especialistas la reserva de candidatos hablemos de formarnos y que al final al final entre todos escogemos a los que nos representan porque son los que mejor han demostrado la capacidad pero aquí queremos hacer al contrario entrar de una vez de candidatos a que los demás lo sigan y cuál es su programa ah no entonces criticamos a Petro que es un chambón que es un tramposo que hace lo que le da la gana y estamos actuando de la misma manera criticamos a los políticos corruptos porque se roban el dinero porque no cumplen con sus funciones y tener gente que quiere participar en política igual no es lo mismo porque va a llegar a ser exactamente lo mismo o sea va a ser parte del sistema en síntesis para cambiar la política hay que romper ese sistema después vimos después vimos hecho eso una acotejación de las posiciones ambivalentes que ha tenido este caballero sube a la presidencia y nos dice mi eje fundamental va a ser estos seis trabajos y al otro día comienza a trabajar con las comunidades con cinco puntos distintos y luego nos presenta un plan que no tiene como dicen los muchachos de ahora nada que ver con lo que nos dijo en los seis y los cinco y lo que hace es que lo puntualizaron algunos de ustedes colocarnos sobre la mesa los doce puntos que planteaba la coordinadora guerrillera en mil novecientos noventa y dos el informe del señor Berrux que como él mismo dijo lo cumpliría a rajatabla y el pacto ese de Farsantos en La Habana eso es lo que está escrito ahí o sea seguimos como el corcho en el remolino y nos queda la duda por eso planteábamos aquí la pregunta la respuesta política de la supuesta oposición y la gran llamada derecha es la correcta o lo que tenemos son unos politiqueros corruptos que hacen parte del problema que son los responsables de que el señor Petro esté allá y nos quieren utilizar ahora y salgan ustedes los electores y defiéndanme para que yo regrese al poder y pueda seguir nombrando embajadores y toda cosa y tranquilo que es que yo soy la verdadera salvación porque es que somos católicos apostólicos romanos y estamos en contra del aborto mentira ellos no están en contra del aborto ellos están en contra de Petro para que se vaya Petro rápido ojalá se fuera pero no tienen proyecto no tienen proyecto para quienes vienen por primera vez aquí ponemos muy seguido el ejemplo porque es patético recuerden cuando el señor Ordóñez le dijo a Petro no go usted no más y lo sacó en la alcaldía el mismo día estaba Pachito Santos desesperado porque él tenía que ser el alcalde porque haciendo no sé qué figura a él le correspondía porque cómo así que un Santos era presidente y el otro no podía ser ni el alcalde de Bogotá y así como él andaban otros entonces esto es tenaz es esa gente la que nos tiene como estamos y uno no entiende por qué desde sectores donde debería haber pensantes de la reserva todavía creyendo que los que nos llevaron a tener que votar entre un loco y un terrorista son los que nos van a resolver el problema en la próxima elección o sea tenemos que darle el bote a esto lo puntualizaba muy bien mi coronel González y mi coronel Saldaña la iniciativa estratégica todos los que estuvimos alguna vez en una escuela de formación militar o policial nos enseñaron que al adversario lo que no hay que permitirle nunca es que coja la ventaja y nos ponga a jugar el partido de tenis al ritmo que él quiere los futbolistas ustedes ven en televisión esos magos que saben de lo divino y lo humano cada vez que analizan siempre dicen eso que le maneje el equipo atrás que lo pone a correr que lo desgasta que no hay que eso es iniciativa estratégica poner al adversario a que juegue donde yo quiero que juegue y no donde me pueda hacer daño y el señor no le está haciendo recordemos le tumban a Roy Barreras que es la peor derrota que él ha tenido no en su presidencia sino en la vida nunca le ha pasado eso y el tipo inmediatamente dijo no esta no la pierdo yo aquí aquí no pierdo yo por lo menos empato y que hizo ahí mismo armó el escándalo contra Barbosa y le dijo yo soy el jefe del estado y usted es mi subalterno lo de Roy Barreras quedó olvidado y ahora sigue inmediatamente se hizo la marcha y la reserva sin ninguna organización pero se hizo y causó un impacto mediático que dijo el otro día el general Zapateiro me va a dar un golpe de estado y no sé qué el fin de semana ya dijo que había un loco que lo quería tumbar ya salieron los alfiles de la decir que hay una conspiración que llama no sé qué y con eso nos tiene nos tiene dándonos caramelo y nadie va al fondo del asunto donde tiene un plan de desarrollo que es igual el tipo al de Chávez y en breve lo tendremos al tipo diciendo que la misión Sucre la misión no sé qué aquí la llamará la misión Jojo y la misión Tirovijo y la misión Jaime Bateman quien sabe qué nombre le dé y no hay quien le tranque eso planteamos también para reflexionar sobre si la institucionalidad está funcionando hay conceptos que dicen que está la institucionalidad pero hay que fortalecerla el sargento él dijo no está funcionando son conceptos válidos pero de eso se trata de preguntar qué viene y reflexionar reflexionar entonces con esto los invitamos ojalá ustedes el video va a quedar esta misma noche en la página lo compartan con sus amigos contactos y les digan mire el tema aquí es que tenemos que reflexionar como decía Álvaro Gómez sobre lo fundamental porque nos queda y dejo para el final esa cuarta pregunta está la reserva de las fuerzas armadas enfocada o estamos todavía pensando en lo mismo que hemos escuchado toda la vida que se reúnan los líderes y que entre ellos se presenten y que los demás los seguimos y volvemos a más de lo mismo porque es que el problema no es no son las botas de los soldados no es el refrigerio de los soldados es Colombia la que nos está yendo de las manos y siempre viene la pregunta supongamos que el señor Petro muy hábilmente resolviera esos problemas por los que en la reserva se pelea se va a quitar estos de encima y los tiene los coota lo lleva para su lado y el país desarmado entonces pensemos en lo que nos dicen nuestros hermanos lo que nos dice el sobrino lo que nos dice la tía lo que nos dice el señor de la tía tienda de la esquina que es los que están viviendo el drama y hay que pensar en Colombia no en un sector específico que resolviendo el problema de Colombia podemos resolver el sector específico eso es así de sencillo y esa es la política pues no les quitamos más tiempo sabemos que es fin de semana que han hecho un esfuerzo valioso los invitamos a que sigan viniendo a la fundación que inviten más personas mujeres jóvenes porque esto es para multiplicarlo que visiten nuestra página web que es muy nutrida tiene mucha información de muchos aspectos de formación política y con eso podemos difundir pensamiento y ganar tiempo porque el tiempo está jugando en contra de nosotros y el señor Petro lo sabe y si no nos preparamos para una constituyente en breve la convoca y haremos el show y el show que más nos hace daño pues que mi Dios nos bendiga muchísimas gracias a todos y ya creo que Lee quiere decir algo al final adelante Lee que la convoca